Música Es el hijo de Bucéfalo de Vuelta Grande, en Cherezada, abuelo materno, cacique, pipinta, Pasta en la María, en Pereira, Rizaralda y Montañón y Sasa. Música Con el 2, Élite de la Tatiana. Música Es el hijo del cónsul de Gran Dinastía, en Piel Canela, de Hacienda, Sierra Morena, abuelo materno, cacique, pipinta, Pasta en Alto Bonito, en Ibagué, y Monta Jaime Aponte. Música Con el 3, Dragoneante de Santa Cecilia. Música Se el hijo especial de la alquería, en Lujuria de Santa Cecilia, abuelo materno, comandante de Santa Cecilia. Pasta en Villarraquel, en Apulo, Cundinamarca, y Monta Alexander Martínez. Música Con el 4, Sacramento de los Girasoles. Música Se el hijo de Onix, en imagen de Villaconcha, abuelo materno, Fernando Rey. Pasta en los Girasoles, en Pereira, Rizaralda y Monta Néstor Bedoya. Música Con el número 5, corresponde a Predicador de Villamarcela. Música Es el hijo de Onix, en Tequilera Segunda de Villamarcela, abuelo materno, sucesor de El Paso. Pasta en Villamarcela, en Sopo, Cundinamarca, y Monta Juan Carlos Parra. Música Con el número 3. Música El número 3, corresponde a Dragoneante de Santa Cecilia. Registro certificado de Adio Occidente, edad 75 meses, de color castaño. Es el hijo especial de la alquería, en Lujuria de Santa Cecilia. Abuelo materno, comandante de Santa Cecilia. Criador, criadero Santa Cecilia. Propietario, Fernando Villamarín. Pasta en Villarraquel, en Apulo, Cundinamarca, y Monta Alexander Martínez. Realizando su presentación individual, Dragoneante de Santa Cecilia. Aplausos. 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 ¡Gracias! Con el número 5 El número 5 corresponde a predicador de Villa Marcela Registro certificado de edad de paso, edad 51 meses de color naranjuelo Es el hijo de Onix en tequilera segunda de Villa Marcela Abuelo materno, sucesor del paso Criador y propietario, criador de Villa Marcela Pasta en Villa Marcela, en Sopo, Cundinamarca y Monta Juan Carlos Parra Realizando su presentación individual Predicador de Villa Marcela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!